qué tal mis amigos de youtube espero que estén de la mejor manera posible el día de hoy le vamos a dar respuesta a varias preguntas que me han hecho que qué producto ocupo para la polilla para erradicar la polilla paloma de san juan termita o como ustedes lo quieran llamar gracias por estar una vez más aquí espero que este vídeo les agradezco esa pequeña explicación desagrade y vamos a hablar sobre vida madera más conocido como peta clorofenol preservado para madera y un cifil de nombres es un químico que se ocupa para eliminar toda la termita polilla insisto como ustedes lo quieran llamar y pues vamos a hacer esa pequeña breve explicación este producto viene listo para usarse y en otros nombres en diferentes marcas pero el día de hoy vamos a hablar sobre vida madera vuelvo a repetir conocido normalmente como 30 pero que no es el producto se puede aplicar con brocha con aspersión con trapo con estompa pero por lo más recomendable es aplicarlo con brocha ya que la brocha con sus pelitos vaya la redundancia este penetra más y pues en esta ocasión nosotros lo vamos a aplicar con con brocha vuelvo a repetirles el producto ya viene listo para usarse vamos a ocupar un guante de látex comprenle el de su media de ustedes porque se me queda un poquito apretado pero eso es lo de menos salen y pues vamos a darle que esto urge insisto espero y esto les agrade espero esto les interese ya que es un producto qué en sus casos yo lo ocupo pocas veces lo ocupo antes de trabajar la madera normalmente la madera que yo compro ya viene totalmente seca pero me han preguntado para matar la termita lo vamos a almacenar en este pequeño recipiente y como les comenté lo vamos a aplicar con brocha vamos a proceder y nosotros lo vamos a aplicar aquí en este pequeño balaustro de un balandar que ya tiene tiempo y me imagino que venía con polilla y la polilla hizo su trabajo o aparte por ahí de los muebles que tengo ya ya arrumbados o de la madera que ya tiene tiempo ya arrumbada pues esa polilla como lo ven ahí están los hoyitos los orificios de la termita polilla y pues le vamos a dar solución esto no quiere decir que la polilla va a salir inmediatamente rápido no va a decir que va a salir la polilla por los hoyitos va a penetrar y ahí la va la va a erradicar lo vamos a aplicar con la brocha como les comento se puede aplicar con aspersión se puede aplicar con trapo pero para mí es más fácil aplicarlo de esta forma así como lo veo se le aplica a una o dos manos pero entre más manos pues se tiene que dejar secar más tiempo el proveedor nos indica que se debe de dejar secar por lo menos 48 horas después de que lo aplicamos después de que lo aplicamos es como ya podemos ocupar la madera y por qué nos indica esto vuelvo a repetir por si nosotros ocupamos la madera después de aplicarle la vida madera o preservador para madera o prácticamente es el mismo nombre y así es como lo aplicó esto se debe de aplicar en un lugar sumamente ventilado para que no esencial el olor no es un olor tan fuerte como los solventes como el tíner como otro tipo de solventes pero aún así que pervinicitores alérgicos al químicos pues se recomiendo que es una curva boca o mascarilla de gases así evita sea que te vaya a hacer daño aquí ya le aplicamos dos manitas dos pasadas insisto no crean que porque se le aplicó la polilla va a salir por aquí obviamente penetró y pues la va a matar por dentro este este prácticamente salvo a hacer la muestra este producto ya va para afuera con esta madera o es que este balausto ya va para afuera ya que vamos a evitar de que se trae polilla pues nos contamine o se venga la polilla para nuestros muebles o para nuestra madera espero de esto les pueda servir o les sirva pero inciso tomen mucho en cuenta usen guantes mascarilla el producto viene listo para usarse no tiene que diluirse absolutamente con nada se puede aplicar con perdón por ser repetitivo se puede aplicar con brocha pistola esto para trapo pero para mí es mejor aplicarlo así con brocha ya que penetra mas si esto de verdad te agradó te invito a que te suscribas a mi canal aquí de youtube estamos haciendo contenido variado y pues les mando un saludo a donde quiera que ustedes se encuentren no olviden suscribirse de verdad mariano el favor y pues los invito a que me sigan también en instagram facebook me encuentren como bastidor de madera un saludo a donde quiera que ustedes se encuentren